¡Largaron el premio campesino! Salen muy agrupados los competidores, trata de hacer la volantilidad rápidamente por dentro de la competidora número uno, Firulaya. Va resueltamente en busca del anguero abierto el cuatro, Cachuzo más abierto lo viene haciendo el nueve, Mani Dancer. En la cuarta ubicación viene corriendo por dentro el dos, Pure Maremoto. A un cuerpo lo viene haciendo por el centro de la pista el cinco, el Cana. Van en busca de la señal de enmarcatoria de los 700 metros, como puntera el uno, Firulaya marca el camino en su busca abierto el nueve, Mani Dancer. Entre ambos de ellos viene corriendo el cuatro, Cachuzo, ganando terreno rápidamente por el centro de la pista el tres, el Ruso oportuno. Enfreitan la señal de los 500, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntera el uno, Firulaya marca el camino en su busca, se filtra por dentro el dos, Pure Maremoto abierto el nueve, Mani Dancer. En larga carga por el centro de la pista el tres, el Ruso oportuno. Descuentan los últimos 250 metros para el disco, se juntan a lucha, cabeza a cabeza, pasa a comandar la carrera el nueve, Mani Dancer. Pequeña ventaja sobre el tres, Ruso oportuno que abierto, va resueltamente, busca el lugar, lo vienen parando, pasa a comandar. Pocos metros para el disco, domina se impone el tres, Ruso oportuno, cuerpo de ventaja sobre el nueve, Mani Dancer. La tercera ubicación para el dos, Pure Maremoto. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!